Estamos en este momento en el barrio Paraíso Perdido, estamos haciendo una actividad social animalista Los perritos de este vulnerable sector Estamos aquí en el salón comunal del barrio Barrio bastante alejado por aquí, llegando al sector de Urimaco Muy vulnerable por cierto, bastante desértico Todo es bastante distante como pueden ver Mayor cosa, digamos así, barrios cercanos, es muy distante Como pueden ver, dicen que por aquí salen venados, de vez en cuando Bueno, es un agrado para la Fundación Manantial estar aquí presente Acompañando a toda la gente y haciendo una acción pedagógica sobre la tenencia responsable de mascotas Vamos a ir a muchos lugares más con este tipo de actividades Gatos, perros, comienzan a llegar, comienzan a llegar ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video